al otro el cabrio que no, uno que no hablaba, el uno que no hablaba, no, no, que llame mándale un chofer para que lo busque, claro, Julio como andas, un gusto que tal, buenas tardes, nada, de verdad, pasaba por acá, vine a hacer un trámite y me encontré que estaba cerrado donde yo tenía que ir y bueno, justo pasé por ahí, bueno, digo, lo voy a saludar a los muchachos y bueno, ya que estás, charlamos un ratito de fuego, eso puede, no hay ningún problema ahí estuvo hoy el señor, no hay me haber matado un poquito hace un rato no, 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 no que dije recién ah, entonces todo bien dijo que va a meter, no, dijo que va a meter un cambio, él ya lo dio como no, ahí como titular, así dijo Rivero yo le dije que no, pará, falta después de viernes yo asumo lo que yo veo, yo veo eso y voy a probar tranquilo, tranquilo, tranquilo ¿cómo están Julio? bien, 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 la verdad que bien bien, porque vemos algunas cositas, pero bueno, también un poco desilusionado con los resultados, la verdad, no, creo que esa es la cuestión, no yo trato de ser totalmente realista y creo que quizá en el primer partido con Ferro no hicimos un buen partido ahí hasta lo podríamos haber perdido, que es la verdad pero creo que los otros dos sin que sea nada del otro mundo lo que hicimos, estamos tratando de rellenarlo un poco tuvimos las chances para ganar y hoy en día lo que nos importa son los resultados, sin duda funcionamiento se irá logrando de a poco pero es verdad que lo que nos importaba es ganar y bueno, si hubiésemos podido sumar estos partidos, que sea uno o los dos hubiese sido otro, pero bueno, vamos por lo que viene ahora vamos a tratar de ir a ganar afuera y poder venir a estos dos partidos que tenemos de local mejor, ¿no? mejor posicionado el desafío es ese y le ponemos la cara corregime Julio si me equivoco porque por ahí la gente bueno, nosotros mismos cuando analizamos el equipo cuando hablamos de las variables, las posibilidades de puesto por puesto y llega el mensaje ¿por qué Ramos PD4? ¿y por qué no ir de 8 si es más delantero? y Luján te han tirado atrás yo digo, cuando vos tenés bien, lo pienso yo de afuera, ¿no? te dan un puñado de recursos humanos que son los jugadores y vos no tenés los puestos el otro elegiste muy claro, yo no tengo me encantaría tener un Manzanelli o un Velasquez en este equipo pero no los tenés y tenés que apuntar a poner jugadores puntuales en cada puesto que quizás no te dan la contención que te podrían dar jugadores que son natos de esa posición como puede ser Techera nos va a ir por derecha, Luján por izquierda tenés que jugar con L4 quizás más conservadora porque si no te des balancea mira, por supuesto, aparte, primero y principal cuando me hablan de fútbol nunca vamos a estar de acuerdo nunca vamos a estar de acuerdo que gane 5 puntos seguidos siempre van a encontrar y es verdad que yo cuando voy a la cancha y me siento y gano y me voy contento después digo no, pero podremos eso sin duda lo que está muy claro es que tratamos de ver qué es lo mejor para este momento quizás pensamos en equilibrar el equipo cosa que hicimos en los últimos partidos que casi no nos generaron está bien, eso no nos alcanza para nada pero creo que si por ahí hubiésemos podido ganar sobre todo en los últimos partidos creo que tuvimos algunas chances claras y se da que sin que nos genere mucho se hace pena una jugada totalmente aislada y otra vez tenemos que remar de abajo y yo cuando me hicieron el gol de espalda miré para el banco y digo otra vez no puede ser que no pase esto porque de última si terminás 0 a 0 dijiste va no lo pudiste pero decime te hacen un gol y vas a tener que te decía que el equipo bueno por suerte nos pasó cuatro veces ya dos veces con Ferro nos pasó en Río Cuarto y medio el último y bueno por lo menos el equipo tuvo reacción por eso digo yo veo la ansiedad de la gente y estoy totalmente de acuerdo yo tengo hinchas adentro de mi casa que me cuestionan imagínate si no sé si arma el debate en la mesa viejo ¿por qué lo estás poniendo este? pero por eso te digo que yo trato de tomarlo con la mayor responsabilidad y tratando de hacer lo mejor posible porque yo sé que de ahora al final lo que tenemos que tratar de hacer es posicionar los Belgrano en puntos si vos me decís yo te quiero me decís no vos quisieras un funcionamiento la verdad si ahí me decís vamos a ganar cuatro partidos que vienen uno a cero medio cualquiera tres años y yo con esto si tengo que ponerme el KC digo que no hoy nosotros necesitamos posicionarlo de acá al final terminar yo digo qué sé yo a tres, cuatro puntos cuatro puntos el cuarto una cosa así el cuatro, cinco puntos el último que clasifica que es el objetivo de hoy no podemos mirar más arriba que eso es el objetivo después nos quedemos nosotros venga quien venga tenés la pretemporada para corregir si querés corregir con el plantel o para amoldar un poco a tu gusto tenés dos meses y tenés quince fechas más pero hoy la prioridad es acomodarlo y es el día a día y la inmediatez yo pienso y digo bueno si yo puedo hacer un equipo más sólido siempre tengo gol bueno tuve no sé si la mala suerte de decirlo que estos dos últimos partidos creo que hicimos las cosas bien defensivamente nos hacen un gol de una jugada de tiro libre aislada que se debía y un penal aislado por ahí no sé si hubiésemos hecho ese gol que hicimos el último y lo hubiésemos ganado a ser mejor también iba a ser el partido también el fútbol es fácil analizarlo una vez que si no nos hacían ese gol íbamos a ganar mejor no pero yo trato de ver qué es lo mejor y a veces sí entro en esas discusiones a veces pienso digo bueno cierro un poquito más no es lo ideal pero por ahí me da un poco más de garantía para soltar el que está delante de él después al no tener carrileros al tener pero no me quejo porque tengo cuatro delanteros en ganchas tengo que equilibrarlo con los dos cinco porque si no con el Ramos me perdí un poquito de ida seguramente sin duda pero por ahí gano más en pelota parada gano en altura en el área no solo porque hizo el gol en Río Cuarto sino defensivamente a veces estos partidos se juegan a pequeños detalles yo me acuerdo siempre técnico de los que aprendió mucho hablamos del equipo me decía está bien el equipo que armaste vos pero hay siete que miden un metro setenta y sí y claro no somos el Barcelona que la vamos a tener siempre entonces cuando nos tiren vamos a jugar bárbaro porque cuando nos tiren dos centros nos vamos a perder entonces a veces pensás en todas esas cosas si a uno trata de buscar todos los detalles más vale que trata de buscar lo mejor en todo porque a veces estos partidos se juegan a pequeños detalles ¿no es cierto? bueno y estuvo demostrado en los últimos partidos nuestros ¿no? porque haciendo las cosas medianamente bien defensivamente igual nos convierten ¿viste? yo creo que en algún momento se tiene que revertir eso y yo la verdad que no tengo esa mentalidad de que por ahí afuera hace mucho que no ganamos no, yo creo que tenemos ninguna posibilidad de ganar afuera que en nuestra cancha así que en nuestra cancha yo sé que yo lo tomo siempre como positivo el apoyo de la gente la gente de los 30.000 después que se enojen está bien que se enojen yo siempre les pido un poquitito más de paciencia y que se enojen de última después cuando termino ¿viste? pero los entiendo totalmente porque como siempre les digo y no lo hago por demagogia porque ustedes me conocen cuando no estoy ahí estoy ahí con ellos o sea y pido lo mismo que ellos y sufro lo mismo que ellos lo vamos a aprovechar así que vamos ¿te quedo un rato más? Sí, me quedo un rato Bueno, tanda y ya seguimos con el técnico Belgrano Coquis Casa de Comidas le ofrece menú diario Lomito Amburlomo Sándwich de Milanesa Tomás Garzón 2742 Acá está la hechada presente nunca te abandonó Alberti Alberti si eres controlado porque estando en las males cuanto más te cago amando muchas preguntas del estado físico de Belgrano yo disiento mucho con la gente está bien por famosa foto para mí Belgrano empata los partidos porque los lleva los rivales y una de las cosas positivas que de las pocas esto lo voy a decir me voy a hacer cargo de las pocas cosas positivas que dejó Berti pero del estado físico vos los ve bien o el preparador físico ahora lo ve lo ve bien mira yo soy de la camada vieja de los técnicos de lo que veían todo a ojo yo soy de la camada de Alberti claro sino de ahora pero trato de actualizarme y veo lo que los chicos me pasan los chicos que tengo al lado son gente joven que me pasan informaciones de lo que el rendimiento los rendimientos de los jugadores de lo que corren este es el primer partido de Belgrano de las 12 fechas que corrió más que el rival las otras 11 fechas ellos hacen un parámetro de varias cosas con varios ítems que no entienden más ellos que yo a mí dame el resultado porque todos esos ítems de pero bueno y es la primera vez que Belgrano o sea que físicamente como decís vos por algo hemos podido revertir partidos al último lo mismo en Río Cuarto con uno menos te digo lo que yo trato de ver siempre la parte positiva pero no me alejo de la realidad sé que esto no nos alcanza los empates no nos alcanza es verdad yo lo primero decía Julio hubiese sido peor perder sí hubiese sido peor perder seguramente pero los empates no nos alcanza nosotros tenemos que empezar a sumar de a tres de acá al final para que Belgrano termine una posición expectante como terminamos aquella vez cuando estuvo el chiche al principio antes que venga Ricardo una posición expectante creo que a nueve puntos del cuarto más lejos todavía que lo que yo si casi último terminó Belgrano si no no el chiche lo acomodó habíamos estado en un momento último pero el último partido te acordás los dos últimos partidos no eso no fue el último fue en el medio del torneo ah fue en el medio los dos últimos partidos Belgrano gana Almirante Bravo gana defensa acá de local y Almirante Bravo y le gana los últimos seis puntos los sacamos mira fueron diez partidos los que sacaron quince puntos o sea que fue buena claro y ahí se acomodó pero igual estábamos lejísimos bueno después vino la remontada y ojo que la remontada no fue que empezamos a ganar no con el ruso el primer partido también sí costó el normal debutó Parodi empatamos después creo que ganamos y después perdimos con Central o sea que nos costó después me acuerdo que tuvimos un momento ya no estoy tratando de comparar ni mucho menos no o sea equipos diferentes saben lo que lo que significa el ruso para mí hablo siempre con él en un momento me acuerdo que fuimos a la CAI empatamos nos empataron su veladora y ahí parecía que se nos venía todo el mundo abajo le echaron a Juan Carlos después del partido porque hubo un problema con la gente campónico también de acuerdo vinimos acá con Ferro que jugó Riga ese día y íbamos ganando con un gol de la Zaga y nos empatan con un gol en contra del hoyo viste y parecía que todo el mundo dos o tres empates seguidos en algún momento y bueno en un momento empezamos a ganar y nos posicionamos y terminamos cuarto y bueno de ahí vino lo histórico ¿no? Sí convengamos que no digo que va a pasar lo mismo pero digo que siempre tenemos que confiar y creer que lo vamos a poder reverte y yo digo que acá al final sí o sí lo tenemos que acomodar un poquito acomodarlo en cuanto a resultados te digo sinceramente hoy me interesa más qué es lo mejor que puedo hacer un equipo sólido y práctico para lograr algún resultado que el funcionamiento que podamos llegar a tener que sea vistoso porque quieras por características de jugar y no tengamos muchos juegos de posesión ni eso y sin duda que la decisión mía de no tener un lateral también González también va en contra de eso pero creo que en este momento es lo que nos pasa que nos falta el resultado si hubiésemos como te digo si hubiésemos ganado los últimos dos que lo podríamos haber ganado como podríamos haber perdido con Ferro estaríamos en otra posición pero bueno es lo que uno ve día a día y yo a mí como digo siempre si tiene 17 si tiene 35 trato de poner el que está mejor hablando de eso pregunta la gente ¿por qué no Tomasetti hoy y si Rivero González? mira yo bueno lo puse a Bernardelo y a Longo en Río Cuarto creo que cumplieron bien lo ayudó mucho a Longo al margen de que pueda Bernardo Echan lo ayudó mucho su abuelo a Longo tener un tipo como Bernardelo al lado y por la cuestión del equilibrio porque sería barro jugar con un enganche pero el tener carrileros que son delanteros ya es mucho lo que por ahí no se comprometen con la marca entonces por ahí el Rivero es más parecido a Bernardelo y Tomásetti Lugo y González son más mixtos a lo mejor cuando jugaban en la etapa anterior con un triángulo daba la posibilidad de jugar así con un 5 y dos volantes más ofensivos pero también perdíamos un punta porque yo ahora lo pongo a Saquera o lo puse un momento a Borja o a Valenciana para acompañarlo a Pablo creo que bueno ustedes saben que yo con Saquera es un jugador que me guste y bueno que me guste creo que que nos puede dar porque nos puede dar un poquito a los dos porque si yo lo pongo a la Encina o Borja juego con dos nueve claro si lo pongo a Saquera es como que hace eso también como yo no tiene gol pero también me puede ayudar un poquito para atrás porque a veces cuando vos jugas con dos mediocampistas y el equipo juega con tres si uno los punta no viene un poquito con el cinco estás en inferioridad entonces un poquito uno busca todas esas cosas después es fútbol y pega para acá la pelota y pega para allá ahora nos marias y lo de Vegetti y lo de Vegetti por la punta eso también hoy lo he hablado con Pablo justamente le digo me va a hacer morir lo que pasa es que cuando vos jugás con dos puntas se da muchas veces la jugada que la externa puede ser lujante de Chera o no ir viene a buscar la pelota el marcador de punta lo sigue y usamos esos espacios para sacar el central lo que pasa es que como Vegetti jugó sobre todo en medio y derecha y Saquera más de medio y izquierda se dio casi siempre por la derecha esa jugada entonces casi siempre le tocaba a Vegetti y yo decía mira si yo voy a poner a Vegetti a tirar centro y a cabecera y lógico pero a veces se da la jugada así no es que Vegetti ve el hueco y va ahí no va a pensar no yo no voy a a veces se da y más vale que se el ideal sería que vaya a Seque y ir a esa posición claro y Vegetti por dentro claro pero a veces no se da por la posición en la cancha si Saquera está el otro lado y Vegetti está ahí y va a ir Pablo la gente me pregunta eso y yo lo entiendo si estuviese en la tribuna capaz que pensaría igual pero bueno se da por la circunstancia de juego que hace Vegetti ahí se da por la circunstancia de juego a veces los nueve salen a posición de costa ahora dentro de todo al tener otro nueve bueno puede ser que salga pero claro el ideal sería que sea el rebe la que el otro día nos quedamos mareados con Pablo en cancha porque decíamos no terminamos de entender cuál era la función de uno y otro era que lo veíamos a River o sea Martín un poquito más metido cerca de los centrales y a Santiago más adelantado digo por ahí uno que le conoce a Santiago dice más de contención por ahí te digo porque te doy la explicación de eso Santiago sin hacia el margen de que hizo buenos partidos nos ha dado un montón nos ha dado mucha presión en el medio que no teníamos antes cosa que no luce capaz que a la vista no luce por lo que corre pero impide al rival progresar aunque no le robe la pelota entonces más adelantado pero el pie tiene el centro más adelantado es el jugador que le impide muchas veces él va y impide no roba pero le impide y Rivero tiene un poquito el mejor primer pase que Santiago jugando de 5 más detrás entonces el primer pase de él es mejor igual es una cosa que tenemos que mejorar mucho es la salida animarnos a salir un poquito más porque al margen de que ojo nosotros analizamos ayer el partido jugamos mucho largo con Vegetti y con Saqueira pero de 10 veces que jugamos largo 7 generamos una buena posibilidad de gol o sea si amigos me dicen en un partido lo veo que es que tirase la Vegetti a todo y lo voy a hacer pero a veces nosotros tenemos que generar tener un poquito más de paciencia no somos un equipo de posesión difícilmente lo seamos de acá al final por lo menos con esta característica de jugadores pero por ahí si juntar un poquito más de pase para poder encontrarlo el gato cuando viene eso es lo que estamos tratando de agregarle yo partido a partido trato de agregarle algo primero el de Ferro tratar de agregarle orden contrario cuarto que creo que lo logre y en los primeros 25 le generamos 4 o 5 situaciones dos claras y dos que fueron de prego podríamos haberlo abierto un equipo que se lo lleva puesto a todos después lo controlamos más que lo que lo atacamos pero no genera nada ahora tratamos de darle un poquito más de digamos de ofensiva en el partido con Chicago creo que sin que el juego sea tildado creamos 5 o 6 situaciones en la de Begetti una de Sequeira 2 o 3 o 4 remates de afuera como para abrir el partido a veces no es lo ideal estamos lejos pero creo que vamos de poquito y ahora lo que yo quisiera es que a partir de eso podamos también tener un poquito de creación los mismos si no vamos a hacer un equipo de posesión porque no es la característica del equipo por lo menos juntar a otro pase a veces dar alguna vuelta entre los centrales para ver si podemos encontrar puede ser que el insistente veamos un baguiano que toque más la pelota entonces que no tiene esa presión en el momento vamos a ver porque nosotros en el partido cuarto fuimos a a dejarlos meter en una zona que nosotros creemos que nos convenía porque ellos entraban por el medio y le robamos 3 o 4 pelotas en el medio rápido una fue Longo que es la que era la doble jugada que tira Teche era primero etapa 2 de super alta y Longo mismo que llega hay que ver estamos viendo la característica de Bron que no creo que sea un equipo que nos salga a buscar mucho también ellos tienen característica de espera así que veremos que es lo que más nos convene yo hoy en día honestamente trato de ver que es lo mejor no sé si lo más lucido o lo más lindo creo que lo mejor para llegar acá al final después en el final haremos un balance de decir bueno logramos unos puntos como menos como menos o no y bueno no importa y después veremos pero sí en dos meses decimos mira a mí pienso que para jugar para mantener esto que si nos llegamos levantan tan mal no nos ha ido para mejora nos hace falta esto Julio gracias habla de la persona ¿no? de mí no se llegó por eso digo con respecto a los técnicos era para que no me mataran no ¡Ahhh!